Con esto nos vamos hasta las sopas de la cruz Si la cumbia se vistiera de luto, solamente que se muere el cumbion Si la cumbia llorara como vela, solamente que se muere el cumbion Si la cumbia llorara su pena, solamente que se muere el cumbion Sin la cumbia no tiene cuerpo, sin la cumbia no tiene corazón Ay, si la cumbia no tiene cuerpo, si la cumbia no tiene corazón No tiene cuerpo, ni 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 tiene corazón Si la cumbia se vistiera de luto, solamente que se muere el cumbión Si la cumbia llorara como vela, solamente que se muere el cumbión Si la cumbia llorara su pena, solamente que se muere el cumbión Si la cumbia no tiene cuerpo, si la cumbia no tiene corazón Ay si la cumbia no tiene cuerpo, si la cumbia no tiene corazón No tiene cuerpo ni 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 tiene corazón ¡Baila Luminera! No tiene cuerpo ni tiene corazón No tiene cuerpo ni tiene corazón No tiene cuerpo ni tiene corazón